El relato de la norteamericana Emily Rabut ha sido el ganador de la cuarta edición del concurso internacional de micro relatos Museo de la Palabra que tiene su sede en la localidad toledana de Quero. El acto de entrega del galardón se celebró anoche en el Teatro Real de Madrid. Al concurso que organiza la Fundación César Ejido se han presentado más de 35.000 trabajos procedentes de 149 países. Emily Rabut es profesora de escritura creativa de la Universidad de Nueva York. En su relato habla de la vida, la maternidad, las pérdidas y el amor. Más allá de que enlaza con nuestra tradición, con Toledo, etcétera, yo creo que en este momento es un mensaje de paz absolutamente extraordinario y que emane desde Madrid la simple convocatoria con este programa ya es una manera de decir que España tiene un mensaje de paz para todo el mundo y para todas estas culturas.